Es la primera vez que recibimos este apoyo. Soy madre soltera, sacar a tres hijos adelante no es fácil. Estamos contentos por los útiles que nos dieron. Como Adelfa y su hija, muchas familias oaxaqueñas en desventaja seguirán recibiendo apoyos para su educación y su desarrollo. Gobierno del Estado, generando bienestar. Por el compromiso que tiene el municipio de Oaxaca de Juárez, que encabeza el edil, Luis Ugardechea Begué, llevó a cabo la firma del convenio de colaboración con la Universidad Nacionalista de México, con el que los trabajadores de este municipio, así como sus familiares directos, puedan obtener un 25% de descuento en el pago de las colegiaturas al acreditar la totalidad de materias en exámenes ordinarios con un promedio mínimo de 9 de calificación, esto con la finalidad de propiciar la superación académica de los trabajadores del municipio y sus familias, para que de este modo puedan obtener un mejor crecimiento laboral. Por su parte, el municipio, Luis Ugardechea, indicó que este convenio es una oportunidad que tienen los beneficiarios para seguir sus estudios, si por alguna razón los tenían truncados. Como beneficio y oportunidades de profesionalización del mejoramiento técnico profesional humano de los trabajadores del municipio de Oaxaca, parte del departamento de los planos, principal de desarrollo de la profesionalización de nuestra gente.